Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente ¡Vamos! ¡Suscríbete!